Fue el día sábado a la hora 5 de la tarde y yo había ido acá a la casa de una vecina un día de cumpleaños, llevaba un regalito y después cuando vine me encontré con la sorpresa que habían entrado por la parte del fondo yo cuando entré allá al dormitorio me encontré con que estaba todo vidrio molido yo creía, digo, ¿cómo? pisé abrojitos yo que pasó y de repente miro un montón de vidrio molido yo levanto la cortina porque primero a primera vista no me había dado cuenta las cosas del comedor diario estaban todo normal, chicas fueron directamente, entraron por la ventana del fondo y se me abrieron el ropero y ahí manatearon mi cartera que la había dejado colgada ahí y hacía dos días que había cobrado mi sueldo, me dejaron sin una moneda ni para pagarme el tarquebu ¿Tú justo tenía la plata ahí de lo que había cobrado? Sí, sí, yo cobré el día 27 y había cobrado ¿Cuánto dinero aproximadamente se llevaron? Y eran tres mil y pico ¿No te volvieron nada más de la casa? ¿Ninguna otra habitación? ¿Nada más? La pieza del dormitorio estaba todo revuelto, chicas porque yo no estaba la cartera al alcance sino que estaba entre medio, viste que uno a veces acostumbra con una cartera y después prendas arriba y bueno, ahí se ve que no tan... y el vidrio todo roto, las cajones daban vuelta y fueron... ¿Y algo más se llevaron? Sí, unas cosas de oro que tenía un recuerdo de una hermana que hacía dos años y me había regalado una cadena preciosa de oro y todo eso se llevaron Pero fue cuestión de minutos nada más, ¿no? Sí, yo... Porque si había ido lo de la vecina cuando regresó Sí, pero mirá, yo fui cautelosa toda la vida de mi casa y cuidado mi casa hasta la hora que adentro, que salgo pendiente por ahí y digo, mirá, tal hora, le aviso a la señora, a los chicos de enfrente y ese día a las cinco de la tarde ¿Por la parte trasera me decían que habrán saltado el paredón? No sé si la parte... Saltaron por la parte de la ochava de la esquina Entraron por ahí porque esta casa tiene escalera atrás Subieron por la terraza, bajaron por la escalera y se mandaron adentro Forzaron la ventana con una chita de mano Para el... Eso que cierra de la ventana, la manija de la ventana, digamos Forzado un tanto así, arqueada La doblaron en dos porque le hicieron fuerza, masa Con una chita que, mirá, tiene el mango de fierro, de caña Es una cosa muy dura, así que tuvieron facilidad para forzar ese cañis María, ¿y ahora le queda miedo? ¿Le queda aquí sensacional? Sí, porque en la noche, en la noche yo no soy miedosa, chica Pero después de esto... Pero de, claro, ¿qué te pareció a vos? Y yo digo, si yo hubiese estado acostada y esta es la desesperación que adentraron No sé si con la misma chita de mano que rompieron la ventana No me hubieran puesto fin a... No obligarme, porque por ahí yo me... Uno no sabe, chica, como yo, no sé No sabía yo como hubiese Pero yo digo que... No puedo contar, porque a lo mejor con la misma chita me decían Bueno, María, lo importante es que se sea bien Estoy bien, gracias a Dios y la plata Tendré que esperar a fin de mes para poder cobrar ahora que voy a hacer